Buen día para todos, soy el diácono Nehemias Molina y mi esposa Isidra. Y trabajamos aquí en la Parroquia del Sagrado Corazón y tenemos una invitación muy especial para ustedes. En este momento queremos hacerles partícipes de una experiencia matrimonial que vamos a tener un fin de semana, donde vamos a tener la oportunidad de encontrarnos con nuestro Señor Jesús como matrimonio, como pareja, que tanta necesidad hay en nuestras familias, en nuestros matrimonios. Dice San Pablo a los Efesios que nosotros tenemos que vivir de acuerdo con la vocación a la que hemos sido llamados y esa vocación nos llama a que seamos humildes, a que vivamos unidos, que vivamos en armonía, que vivamos en paz. Y es lo que tanta falta hace en nuestros hogares. La falta de comprensión, la falta de armonía, la falta de comunicación y sobre todo la falta de amor. Es por eso que le estamos invitando ya que en esta experiencia, en este retiro matrimonial, vamos a tener plenaria, vamos a tener dinámicas, cómo poder aprender a ser mejores esposos, mejores esposas, cómo podemos aprender a ser mejores padres de familia. Estará con nosotros el Padre Esteban, nuestro párroco, estará los dos días con nosotros, al igual también que estarán cuatro diáconos permanentes de nuestra arquidiócesis, quienes con sus esposas van a compartir sus experiencias matrimoniales y a la vez sus experiencias también como padres de familia para poder orientarnos a cuántas parejas tengan la oportunidad de asistir a este retiro de matrimonio. Y este retiro se va a llevar a cabo el 12 y 13 de febrero, especialmente el día de semana, el fin de semana del Día de San Valentín, que es muy famoso porque se celebra aquí el Día de la Vida, el amor, pero en realidad el amor debe de celebrarse todos los días y vamos a comenzar el retiro a las tres de la tarde el viernes, culminando a las cinco y media el día sábado. Va a ser en el Hotel Hilton de la ciudad de Columbia. Más o menos está como 40 minutos de aquí de la parroquia del Sagrado Corazón. Además, en este retiro tendremos la noche del viernes una cena de lujo y la estadía ahí es un hotel de primera, un hotel muy, pero muy bello. Y también el siguiente día tendremos el desayuno y el almuerzo. Y todo está incluido por la cantidad de 100 dólares por persona. Es una oportunidad que no debemos dejarla pasar y recordemos que el cupo es extremadamente limitado. Todavía tenemos unos cuartos cupos, de manera que pueden llamarnos. El número de nuestra parroquia es el 202-234-8000. Y con gusto vamos a responder a las llamadas que nos hagan referentes a este retiro que estamos esperando. Por favor, deseen el tiempo. Es un fin de semana que la van a pasar muy bien. Si tienes niños, busque a alguien que les cuide a sus niños. Solamente es un día que lo van a dejar. Yo les prometemos de que la van a pasar muy bien. Seguramente que así será. Y recuerden que Cristo cuenta con el matrimonio. Que Dios les bendiga.